Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 48 con nuestro amigo, el chef Ernesto Zamora. Ernesto, ¿cómo estás? Bienvenido. Un honor, de verdad. Gracias, feliz, contento de que me hayan invitado. De poder aportar un poquito acá con ustedes sobre esos temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Muchas gracias por venir nuevamente. Y como es costumbre, pues me voy a aventar tu introducción para entrar en contexto. Y pues de ahí empezamos la charla, ¿no? De hecho. Entonces, pues el chef Ernesto Zamora es un chef orgullosamente sin aluencia, apasionado por la comida, por la creación, el arte y la hospitalidad, el emprendimiento y la educación. Cuentas con tres carreras universitarias. Eres licenciado en Ciencias de la Comunicación, en Artes Culinarias. Y además tienes maestría en Alta Dirección y doctorado en Negocios Internacionales. Has fundado empresas como Amora Restaurante, Hortensia Café Especialidad, Maximiliano Bistro, que si no me equivoco es el que está por abrir muy pronto. Y también actualmente pues eres chef instructor en The Culinary Art School. Eres chef también con base en Televisa. Y conferencista instructor de Master Classes en diferentes universidades de la República. Además en el 2023 fuiste seleccionado por el Gremio de Pastelería de Barcelona en España como integrante de los 12 alumnos internacionales en el Master de Repostería, Pastelería y Chocolatería. Bueno, pues Ernesto, hay mucha tela de dónde cortar. Se me hace muy interesante también la importancia de la educación en tu carrera, que ahorita vamos a hablar de eso. Claro. Y para dar inicio, me gustaría que me fueras platicando pues tu historia de cómo empezaste, por qué decidiste estudiar pues para ser chef y todo esto, ¿no? Sí, claro. Mira, yo como siempre digo, soy orgullosamente sinaloense, pero tengo corazón tijuanense. Entonces amo esta ciudad que de verdad que me arropó, me adoptó de cierta forma desde que llegué acá a los 17 años. Yo siempre tuve la visión de que cuando estudiara la prepa, pues obviamente quería migrar de mi estado. Una, por las oportunidades. Dos, porque a lo mejor en ese entonces había menos oportunidades para los estudiantes en ciertos ramos estudiantiles, ¿no? Me vengo acá a Tijuana. Estudiar gastronomía realmente, no sé, en el 2006, 2007, aproximadamente, en una carrera muy cara, muy cara. Yo creo que sigue siendo, pero pues obviamente hay gente que nacemos con la posibilidad de poder pagar una carrera universitaria, a lo mejor pública o privada, pero hay quienes tenemos que trabajar, estudiar, cubrir con todos nuestros gastos. Desafortunadamente o afortunadamente yo no tenía la posibilidad económica en ese entonces. Entonces vengo de un pueblo que es muy pequeño. Yo creo que tiene aproximadamente 200 habitantes, donde para ir a la escuela teníamos que caminar 3 kilómetros, 4 kilómetros diarios de ida, diarios de venida. Entonces ahora imagínate en verano cómo es Sinaloa en cuestión de las temperaturas de calor. Entonces esto me ayudó muchísimo como a forjar el poder salir de ahí y venir a una ciudad fronteriza que es una ciudad que te ofrece muchas oportunidades. Entonces vengo acá, me topo con muchos factores económicos, sociales, de migración, etc. ¿A los cuantos años te viniste, perdón? A los 17. A los 17, ok. No puedo estudiar gastronomía, obviamente no me podía pagar esa carrera, entonces necesitaba una base, ¿no? Construir una base o un escaloncito para poder tener ingresos y en un futuro poder ser gastronomía, ¿no? Que era mi carrera desde que yo estaba pequeñito. Es más, a los 12, 13 años ya me aventaba la comida de Navidad, la de Año Nuevo. Incluso mi hermana decía, tú tienes que ser un gran chef, tú tienes que ser un gran chef. Desde que estaba pequeñito, recuerdo. Ya tenías el amor por la cocina. Sí, por la cocina. Entonces vengo de una familia que cocina todos los días, que se dedica, pues obviamente a la agricultura, donde tienen mucho amor por los ingredientes, por la producción de los ingredientes. Vengo de una familia muy unida, con valores muy bonitos, donde la comida, pues, es el tema principal, ¿no? Que reúne a todos. Reuniones, exacto. Y son reuniones de 30, 40 personas. Mi familia es muy grande. Pues ya estoy acá en Tijuana, no puedo estudiar gastronomía. Estudié, también soñaba con salir en la tele, me acuerdo, de chamaco que decía, quiero ser reportero, quiero ser conductor, quiero salir en Televisa. Allá solo salían dos canales, los que son como de conexión libre, que era el canal 5, perdón, 3, TV Azteca y el canal de las estrellas, ¿no? Desde chamacos sueñas, ves la tele, una tele chiquita. Entonces, pues empecé a estudiar comunicación. Entré en una escuela privada acá en Tijuana, que relativamente era muy barata, tenía el 90% de becas, solamente pagaba el 10%. Siempre he sido muy nerdo. O sea, en la carrera tuve un 9 en los 3 años. Ok. O sea, un 9 en 3 años, pero era muy dedicado. Estudiaba de lunes a viernes. De 2 a 10 de la tarde, lunes a viernes, trabajaba en un restaurante de burros, muy famoso acá en la ciudad. Ok. Yo hacía los burritos, que también tiene una historia este lugarcito de burros acá en la ciudad. Fin de semana, era mesero en un restaurante de mariscos, que ahorita ya no existe ese restaurante, y por las noches era bartender de un barecito por la zona donde vivía, que es el Cucapá, no sé si ubicas. Sí, sí, claro. Acá en la ciudad de Cucapá, Villafontana. Entonces, prácticamente estaba 24-7 activo. O sea, no descansaba, en los trabajos se hacía tareas. Pero yo sabía que eso era un escalón y estaba construyendo un par de aguas tan importantes porque tenía un objetivo claro, ¿no? Un objetivo que tenía pies y cabezas, que tenía fecha, que tenía una estructura, porque al fin de cuentas solo dependes de tus capacidades y de tu mano de obra para salir adelante. Tengo una hermana que en ese entonces me ayudó demasiado en todos los sentidos económicos, personales, emocionales, etc. Entonces, fue una parte importante de mi desarrollo profesional y personal. Pues estudié. ¿Tú ya tenías claro en ese entonces? Porque ahorita dijiste que tenías claro mientras estudiabas. O sea, ¿tenías claro el que querías llegar a ser empresario, en este caso gastronómico, o simplemente que querías estudiar para ser chef? Tenía claras ambas cosas. Una, porque nunca me ha gustado tener un jefe. Ok. Siempre no fui educado para ser emprendedor, pero sí nací con esa esencia, ¿sabes? Yo sabía que quería hacer mis negocios. Yo soy mucho de ayudar a las personas y siempre desde pequeño, incluso en mi pueblo, hacía actividades de beneficiencia pública. Desde la iglesia, en el pueblo, hasta limpiar las calles, los parquecitos que tenemos, etc. ¿Cómo se llama el pueblo, eh? El Zopilote. El Zopilote, ok. A lo mejor se lo ponen en Google Maps. Sí, ahí sale. Me llama la atención eso que dices de que nunca te ha gustado, o sea, que a ti te hubiera gustado ser tu propio jefe, pero sin embargo tuviste muchos jefes, trabajaste mucho. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, no? Porque muchas veces dicen, no, pues yo quiero ser empresario, quiero ser jefe. O sea, en la mentalidad errónea, desde mi punto de vista, piensan que por ser jefe, pues se te facilitan muchas cosas, ¿verdad? Claro. Que no es así al final del día, ahorita platicamos sobre eso, pero tú fuiste un buen empleado en su momento. Sí, claro. Todo es un proceso y tienes que definir esos procesos correctamente, ¿no? Para poder, no sé, llegar en cierto punto de tu vida a ser empresario o ser un líder, que a veces es muy complejo. Tienes que ser un buen, no empleado, sino una buena herramienta de trabajo para la empresa en la que estás trabajando. Yo siempre he dicho, como nosotros, hay miles de personas haciendo lo mismo. Hay miles de personas que dependemos de una empresa, dependemos de un jefe, dependemos de un salario. Pero ¿qué haces tú diferente a todo ese grupo de personas, a ese equipo de trabajo que tus jefes te voltean a ver? Yo siempre que entraba a una empresa, entraba con la visión de convertirme en una herramienta muy indispensable para ellos. Pensar, actuar y hacer antes que ellos, dando resultados claros y objetivos. Y a partir de su momento, obviamente te empiezas a volver, no indispensable, sino una parte clave del desarrollo profesional con los empresarios. Entonces te empiezan a alegar más actividades, más responsabilidades, y eso te va dando un proceso de madurez emocional, laboral y profesional. Porque ya sabes cómo reaccionar a ciertas cosas, sabes que los números son importantes para obtener resultados claros y medibles en los negocios. Sabes que si eres empleado, pero ya eres a lo mejor jefe de cierta área y tienes a tu cargo gente, el equipo de trabajo, sabes cómo reaccionar a ciertas situaciones en la empresa. Incluso en estos trabajos, o sea, yo empecé desde tallar pisos, lavar ventanas, hasta convertirme en un gerente. Yo recuerdo que a mis 20 años, en ese entonces, ya generaba la semana 7500 pesos. Ok. Que en ese entonces era un buen de feria. Claro. Que ahorita a lo mejor 7500 pesos, que aún sigue siendo un buen salario conforme a la comparación del salario mínimo. Sí. Pero a mis 20 años era un dineral, ¿no? Sí. Porque ya podía pagar mi escuela, podía pagar mis suplementos, me gustaba hacer ejercicio, podía comprarme ropa. O sea, ahí trabajando para una empresa. Ahí trabajando para una empresa. Antes de regresar de la universidad, en mi primera carrera, pues yo quería trabajar en la radio, en la televisión, ¿no? Entonces fui a cada grupo ni radio a tocar puertas, como practicante. Ok. Me batearon, yo creo que unas 10 veces. Cuando estés haciendo comunicación. Sí. Ok. No, acá no hay espacio, los espacios son muy limitados, etc. Pero pues, al siguiente mes iba y decía lo mismo, ¿no? Con mi currículum. Quiero ser practicante, no me paguen. O sea, yo le dedico el tiempo que necesiten. Hasta que hay una chava que se llama Edith Mora, que es directora, en ese entonces era directora artística, que aún tenemos comunicación. Me dice, va, vente. Vas a hacerme asistente. Ok. Y yo, hecho, me presentó al día siguiente, bien cambiadito, con mi currículum, todo lo que me pidió. Y me puso asistente de todo mundo. O sea, yo acá arriba el café, imprimía cosas. Pero siempre que imprimía algo, siempre lo estudiaba, ¿sabes? Tenía ojos en todas partes. Y aprendí todas las áreas. Sí. Me gustaría que me platicaras de esa experiencia, porque es algo muy generacional de esos tiempos contra estos tiempos, ¿no? Sí, exacto. Que ahorita, pues, lo primero que te preguntan es cuánto voy a ganar o tal, ¿no? Y no estoy diciendo que eso sea inválido, pero simplemente las mentalidades son muy diferentes. ¿Cómo fue tu experiencia de ese momento? Porque dices, fui hasta 10 veces y me rechazaban, me rechazaban, me rechazaban. A lo mejor en una mente tradicional te diría, oye, pues, ¿por qué fregado sigues si te están rechazando y rechazando y rechazando? Y al final, pues, lo lograste, ¿no? Pero, ¿cómo es tu experiencia en ese momento? Y desde el punto de vista como aprendizaje, ¿no? Porque eso ya, poniéndolo en metáfora, creo que también en el tema de empresarios, de negocios, pues, es mucho también de, pues, siempre te van a estar rechazando. Es normal, ¿no? En ventas, en todo. Entonces, tú en ese momento, o sea, ¿qué piensas a tus 20 años como para seguir? Después de la quinta, sexta vez, híjole, y otra vez, y otra vez. Entonces, yo creo que el primero, el primer aspecto es la inversión a tu capacidad intelectual, al conocimiento. Yo creo que el conocimiento en las personas no tiene precio, y si tienes muy claro que tú te quieres convertir en una mano de obra que sea monetizada para la sociedad, tienes que invertir mucho esfuerzo, mucha dedicación, y a lo mejor, pues, obviamente, dinero, ¿no? En este caso de que expones tu ganancia económica, pero aprendes algo, una capacidad de conocimiento que vale mucho más que el dinero, ¿no? Porque te va monetizando como persona, estás obteniendo un valor ante la profesión. La otra es que cuando tienes un plan medible de acción en tu vida profesional, yo creo que si te bateen 10, 15 veces, lo importante es que tú logres ese objetivo. Habrá gente que ese camino lo va a tener más fácil, habrá gente que lo vamos a tener más complicada, pero si tus ojos, tus sentidos y tus emociones están bajo ese objetivo concreto, yo creo que no importa. En cambio, las generaciones de hoy, lo primero que dicen es cuánto voy a ganar, cuántas horas voy a trabajar, cuando no hay una coherencia en la capacidad intelectual que tú le puedes ofrecer a la empresa. Entonces, mi intención en ese momento solo era aprender de ellos todo lo posible. O sea, no me importaba si me iban a pagar o cuánto me iban a pagar, ya me las iba a ingeniar yo. Entonces, ya estaba acostumbrado a, como dicen, a hacer como estudiambre, ¿no? De que agarros por todos lados. Pero me topé con gente muy buena en Tijuana, incluso dos amigas que todavía tenemos contacto, tenemos una amistad de más de 20 años, que me pagan mis desayunos, que me daban para la calafia, que me daban rey de mi casa. Entonces, pues te enfrentas como a esas situaciones, ¿no? Y solo está en tu mente el obtener algo. En este caso, yo quería formar parte de esa empresa porque lo soñé de pequeño, que quería estar en los medios de comunicación, entonces, pues no quitarle el renglo. Ok, entonces te llega el sí, te dicen, ok, ayúdame a mí aquí de asistente, y luego, ¿qué sigue? Empecé a ver todo el mapa. Ok. Empecé a ver toda la estructura y todo el modelo de negocios de la empresa y me lo empecé a aprender. Ok. Entonces, yo dije, hay dos formas. Tengo tres meses acá para que ellos me firmen mis prácticas profesionales que necesitaba cumplir en la universidad, pero también tengo tres meses para crearle una necesidad a la empresa de que yo, Ernesto Zamora, necesito estar acá, ¿no? Una necesidad que no existe. Ok. Porque para ellos representa una nómina. Claro. Entonces, empecé a enfocarme, 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 y casi, casi a crear un puesto nuevo donde ellos ya necesitaban de mí porque yo soy muy anticipado. Ok. Muy anticipado a las decisiones. Siempre trato cuando estoy trabajando a pensar por los demás para cuando se requiera esa necesidad y yo ya tengo una solución y un plan de acción para que puedan ver el resultado. O sea, estoy viendo al futuro. Sí, exacto. Lo que va a pasar en dos meses, en tres meses. Sin dejar de pensar que el presente es lo más importante, pues. Ok. Entonces, a las dos semanas me iba a un trabajo. Ok. ¿Y de qué siempre te acomodaron ahí? Ajá, me pusieron de asistente de producción. Ok. No existía la asistencia de producción en esa empresa porque lo miraban innecesario, ¿sabes? Pero siempre mirabas a todos los conductores, locutores corriendo por sus guiones, por la organización. Entonces, yo empecé a crear una logística de organización para que todo saliera en tiempo, en forma. Porque, al fin de cuentas, los medios son eso, ¿no? Sí. Los minutos son exactos, los tiempos son exactos. Si ya no sale un comercial a tiempo, hay una multa. Entonces, empecé a organizar como toda esta logística y a crear como una programación exacta. Ok. Cosa que no existía, que lo propuse y me quedé trabajando ahí. Súper bien. ¿Y cómo llega después el tema? No sé si ahí ya llega tu primer negocio. ¿Cuánto tiempo más pasas y pasas por más trabajos? Ahí, fíjate que me empezó a ir muy bien económicamente. Después me hice... O sea, perdón, de trabajar gratis, crearse tu puesto. Ajá. Y ahí hiciste carrera entonces. Sí, me ascendieron bien rápido. Como a los seis meses, estuve en el área de... En ese entonces estaban las redes sociales. Ok. Y yo les propuse crear redes sociales. Ah, bien. Entonces, me empecé a encargar del tema en las redes sociales de todas las estaciones de radios. Me empecé a encargar de los... No sé si te acuerdas, ahorita ya no se hacen, pero había unas tocadas, unos bailes que hacían estas redes difusoras en ese entonces que eran bien famosos, que la gente llamaba por los boletos. Ah, pues yo fui parte del equipo del desarrollo de todos estos eventos, ¿no? Ok. Después de ahí nace el primer canal de televisión para ellos. Yo ya me voy como productor. Ahí empecé a generar un buen de feria, pero siempre yo tenía en la mente que toda esa feria la tenía que ahorrar, 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 porque ya tenía en mente mi primer negocio. Que al año y medio de estar ahí, yo pude juntar dinero. Hablo con mi hermana, que en ese entonces ya él estaba yendo muy bien. Nos asociamos y pusimos un gimnasio, porque a mí me encanta hacer ejercicio. Ok. Pero un gimnasio que tenía un lugar de comida, ¿no? Entonces ya entraba mi primer panorama para ver el tema gastronómico. Tenía una cafetería, tenía un gimnasio. Este gimnasio estaba dedicado exclusivamente a mujeres. Empecé a crear la marca y de verdad que me fue súper bien. Ok. ¿Existe todavía o no? No, ya no existe. Lo vendimos porque empezamos otro negocio. Entonces ya no podíamos atenderlo. Sí. Pero me acuerdo que empezamos con un local bien pequeño. Y al año ya teníamos casi todo el centro comercial rentado. ¿Cómo se llamaba esa marca? Se llama Zona Cero. Zona Cero, ok. O sea, ya no existe, ya el centro comercial no existe, pero fue mi primer negocio. Sí, sí. Tenía su cafetería, una tienda de ropa, un salón de clases y solo era para mujeres. ¿Cuánto tiempo estuvo activo? Cuatro años. Fíjate, se me viene una pregunta importante. ¿En qué momento decides vender un negocio que te está yendo bien? ¿Por qué venderlo? Tuvimos un problema de inseguridad. Ah, ok. Entonces, tuvimos un problema de inseguridad con mi hermana. Ok. Entonces, prácticamente fue una etapa complicada para la familia. Ok. Y decidimos como darle un refresh a nuestra vida. Estuvimos un tiempo fuera de Tijuana, como un mes aproximadamente. Ok. Y regresamos y iniciamos todo de cero. Ok. Ya. Y entonces vendieron y cuando regresan, ¿qué pasa? ¿Estabas pensando en otro negocio? Pues, exacto. Yo en ese entonces ya estaba haciendo mi maestría, pero a la par estaba estudiando en culinari. Ok. Hace cuenta que mi maestría la hacía los sábados y de lunes a viernes iba a la escuela. Eh, mi hermana y yo ponemos otro negocio que no tiene nada que ver con la gastronomía ni nada. Fueron cambios de divisas. Es que fue una etapa en la que aprendí muchísimos números con ella. Ok. Aprendí demasiado el tema contable, el tema de administración de bienes, el tema de administración de flujos de efectivo. Eh, ella lo sigue haciendo. Ok. Eh. ¿Es contadora o algo así? Es abogada. Ah, abogada. Ok. Ajá. Pero tratamos, eh, bueno, yo traté como de aprender demasiado. Gracias a eso, pues, obviamente siguió fluyendo nuestra vida. Ajá. Eh, terminó mi maestría, terminó culinari y en el 2020, antes de la pandemia, yo me iba a trabajar a Barcelona. Ok. Ya tenía todo, 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 primero a Barcelona. A un restaurante. A un restaurante, a Abac, que en ese entonces era como de los mejores del mundo en el ranking. Ajá. Ya tenía todo mi proceso para entrar a trabajar a Abac y pasarlo en la pandemia. ¿Cómo es ese proceso de irte a trabajar a otro país, a un restaurante? Lo haces, bueno, yo lo hice por medio de la escuela. Ok. Yo siempre he sido un nerdito, de verdad he sido un nerdo de calificaciones así bien exactas. Ok. Y incluso ahorita tengo mucha comunicación con mis maestros y siempre que me ven me dicen, ¿no? O sea, te recuerdan lo dedicado que eres en la escuela. Ok. Entonces, por medio de la escuela haces como toda esa gestión y como creen tanto en ti. Sí. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando te conviertes en, no en una necesidad, sino en una pieza... Una pieza clave. Clave de los lugares donde estás, yo creo que te conviertes en un foco tan importante para que puedas representar como esa segmentación en la que te estás dirigiendo. Yo, por ejemplo, me encanta dar clases. Me encanta, o sea, yo puedo poner en un salón de clases y poder compartir mis conocimientos con la gente. Y disfruto que la otra persona esté absorbiendo y pueda aprender algo de mí. A lo mejor no sé muchísimo, pero sé que hay cosas empíricas y teóricas que a mí me han funcionado. Que a lo mejor una persona las puede lograr y eso le llamo a tener una cadena de bienestar en mi vida. Ok. Prácticamente nunca has dejado de estudiar entonces, ¿no? Si te echas tres carreras, maestría, no sé qué. Ahorita sigo estudiando, ¿sabes? Ok. Ahorita me faltan seis materias de mi doctorado, que lo puse en pausa un año, porque ya no podía, estaba bien complicado. No sé cómo la gente puede titularse en un doctorado. Ok, sí. Ha sido un reto grandísimo en mi vida. ¿De qué era el doctorado que estabas haciendo? En negocio internacional. Ok. Entonces ya estoy a la mitad. Sí. Lo pausé un año, ahorita lo volví a retomar. Ok. Entonces, pero está bien difícil. Sí. O sea, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho más mucho tiempo, estudiar demasiado. ¿Cómo crees que influyen los estudios en tu vida empresarial? Porque si bien tenemos muchos casos de personas que a lo mejor no estuvieron en la primaria y tienen negocios muy exitosos y tal, pues en tu caso es lo contrario, ¿no? O sea, eres una persona súper educada, con mucho conocimiento. ¿Cómo eso a ti te ha facilitado o aplicado a los negocios? Pues, ¿sabes? Sí, de verdad que yo respeto mucho a la gente que no estudió y que ha hecho grandes cosas en su vida. Incluso tengo amigos que generan un buen de empleos y que sus estudios educativos fueron muy cortos. Eso no significa que sea bueno o malo, ¿sabes? Claro. Al fin de cuentas, el resultado es lo que cuenta. Sí. Pero desde mi filosofía de vida es lograr una coherencia en lo que haces, en lo que te preparas y en lo que haces como resultado ante la sociedad. Yo, por ejemplo, siempre he dicho que como yo, Ernesto, en mi misma postura existen miles de personas, miles, miles de personas tratando de ser buen chef, tratando de ser buen empresario, tratando de ser un buen generador de empleos, tratando de tener un impacto en la sociedad. Pero siempre me pregunto qué hago yo diferente a los demás, ¿no? En este caso, una de las cartas más importantes de mi vida es la educación. Ok. Porque considero que es una base tan indispensable que le puedes dar un sustento a tus empresas, le puedes dar un sustento a la gente que está a tu cargo, pero sobre todo te ponen el mapa y en una estadística a nivel nacional de la gente que tiene un grado de estudios mayores, ¿no? Si bien sabemos, yo creo que ahorita únicamente el 2% de la sociedad de los mexicanos, o sea, tiene un posgrado. Sí. Entonces, me gusta decir a mí que yo soy ese 2%. Ok. No, es como una ventaja competitiva. Exacto, exacto. Y no porque me vean mejor que ellos, ¿sabes? Claro. Sino es mi filosofía de vida. No es porque yo quiera ser mejor que los demás, es porque yo quiero ser mejor que yo mismo. Sí. Y realmente, lo que has aprendido, sí lo aplicas a los negocios porque... Sí, claro. ¿Sí? Sí, 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 claro, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Yo creo que me atrevo a decir, aquí enfrente de ti, que todo el equipo de trabajo que yo he tenido y estos empleos que yo he fomentado, yo creo que un 80% he inspirado a que pueda tener sus negocios, a que pueda tomar una carrera universitaria, a que pueda hacer ejercicio y he logrado ser un buen líder con ellos. Ni siquiera me ven como jefe. Entonces, tenemos un respeto y una admiración mutua. Ok. Y eso lo veo reflejado de manera tangible con mi equipo de trabajo. Ok. ¿Eso se refleja en tu rotación de personal, por ejemplo? Exacto. Por ejemplo, en el índice de rotación de personal. Que es un tema... Sí, es un temazo, es un temazo, es un temazo. Entonces, para ti, digo, ya nos saltamos de esa parte, ahorita nos regresamos, pero para ti eso podría ser una, pues no sé si llamarlo estrategia, porque a lo mejor no lo haces como estrategia, puede que lo hagas genuinamente, pero como resultado, pues realmente, si es una solución a la alta rotación de personal que se vive, pues no sé si en todo México o en todo el mundo, pero al menos aquí en Tijuana, ¿no? Con tanta chamba que hay. Sí, exacto. O sea, somos una frontera que tiene una oferta laboral, o sea, en un índice muy alto. Entonces, la rotación del equipo de trabajo es grandísima. Y yo creo que más en el... Digo, hablo de mi ámbito, que es el tema restaurantero, que lo vivo muy de cerca. Entonces, ahorita, yo creo que a la vuelta de la esquina están solicitando personal. Entonces, es muy fácil para la gente decir, ah, pues no me gusta algo aquí, me voy allá, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ya tú como empresa tienes que crear muchísimas ventajas competitivas hasta en eso. Antes te preocupabas por tus clientes, ¿no? Por la ventaja competitiva o tu distingo competitivo ante las empresas para que te volteen a ver a ti. Ahora, como empresario, tienes dos tareas. Tienes que crear una hospitalidad de servicio para tu equipo de trabajo, que también es mi filosofía de vida. Y luego tienes que crear una hospitalidad de servicio para tus clientes. Más aparte, este impacto ante la sociedad para poder distinguirte como restaurante. Por ejemplo, ¿qué hospitalidad sería para tu equipo de trabajo en tus empresas? Como, o sea, como un tip que les pudieras dar a alguien como que, mira, esto a lo mejor a mí me está funcionando, ¿no? Ejemplo, yo siempre digo que la hospitalidad parte a partir de mi equipo de trabajo. Y una de las cosas que me ha funcionado muchísimo es analizar y ver las necesidades que tiene la gente. Ejemplo, las necesidades de alimento, las necesidades de recreaciones después de trabajar, el trato, las palabras que utilizas para dirigirte a tu equipo de trabajo, la manera de convertirlos a ellos en una pieza clave e indispensable dentro de la empresa. Otra, pues obviamente lo más importante es tener una diferencia económica ante las demás empresas. Que yo creo que como seres humanos, una de las cosas que más nos mueve, pues, es el dinero, ¿no? Claro. Porque al fin de cuentas tienes gastos fijos en tu vida, todo se reditúa dinero. Sí, mientras vivamos en un mundo o países capitalistas, pues, es la base de la sociedad, ¿no? Entonces, trato de analizar todas sus necesidades, tanto sociales, personales y económicas, y jugar con ese triángulo. Ok, interesante. Entonces, ¿siempre te intentas mantener arriba del promedio, por decirlo en esos aspectos? Sí, mira, aparte, yo, pues, obviamente vengo desde abajo, ¿no? Desde tener ningún peso para comprarme un desayuno en la universidad, hasta a lo mejor tener una posibilidad económica de poder sentarme en un restaurante y comer rico. Entonces, también veo mis empresas como una cadena de bienestar. Tengo 13 años haciendo altruismo. Y no lo hago porque la gente diga que yo a los demás, ¿no? Lo hago porque es una parte personal que me nace. Entonces, yo siempre he dicho que si yo gano 10 pesos, se va a compartir el 50% con mi equipo de trabajo. Ok. Entonces, tomo como referencia mucho las necesidades económicas de mi equipo, de modo que cuando tengamos resultados muy buenos, no nada más la empresa tenga como todo este beneficio, ¿no? Si no se vea reflejado en todo el equipo de trabajo. Porque, al fin de cuentas, pues, o sea, si remas solo, no logras hacer cosas. Y si remas con un equipo contento, y si todos ganamos, yo creo que trabajamos bajo un bien común. ¿Y cómo lo reflejas con ellos? O sea, ¿les das bonos, les compras cosas? Sí, aumentos de sueldos, bonos de productividad, bonos así de que, ah, hoy les va a tocar tanto en sus propinas, demás. Hoy la empresa va a poner el doble de las propinas que se acumularon en la semana. Ah, ok. Pero también, por ejemplo, cuando hemos tenido malos momentos, lo entienden. Ok. Y está padrísimo porque hay una reciprocidad económica en ese sentido. Ok, súper interesante. Pues, bueno, ahora sí nos regresamos. Me estabas platicando, pues, que estabas ahorrando y todo para poner el negocio, ¿no? Bueno, ya después de lo de Club Cero, ¿o cómo? Ah, Club Cero. Ajá, nos quedamos ahí en el que seguía. Ah, sí, es cierto. Ajá, ¿cómo fue después? Bueno, me platicabas también lo de Barcelona, del restaurante, que te ibas a ir para allá. Ah, exacto. Ya me iba a Barcelona, ya la pandemia. De hecho, yo me iba el 5 de abril del 2020. Ok. Y la pandemia fue el 19 de marzo del 2020. 20 de marzo del 2020. Pues ya se paraliza la ciudad, se paraliza todo. Se paralizan en ese entonces los negocios que teníamos mi hermana y yo. Entonces, yo siempre he sido de áreas de oportunidad. Nunca veo las cosas malas como algo fallido en mi vida, sino veo y tomo esas referencias con una de la oportunidad. Y es justo en el momento en que agarro una laptop y empiezo a maquilar mis siguientes proyectos. Ok. 24-7, encerrado. Solo era hacer ejercicio, comer, dormir y trabajar con una laptop, ¿no? Era dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, no sé si a ti te pasa o a la gente le pasa que yo, por ejemplo, no sé tener mucho tiempo libre. Ok. No, no puedo, no puedo. Me siento cero productivo. Sí. Es más, a veces descansaba los domingos y parecía loco en mi apartamento, ¿no? Caminaba de un lado para otro. Sí. Y entonces me voy al gimnasio a hacer algo, pero descansar mucho a veces me cuesta trabajo. Como decir, me merezco estar acostado. Cuando, no, yo quiero estar como haciendo algo siempre. Sí, o estás acostado y estás pensando en, ah, podría estar haciendo esto o aquello, ¿no? Entonces, ahí empieza a nacer mi siguiente proyecto, que es Amora. Ok. Entonces, yo creo que fue un proyecto tan bien hecho, tan bien hecho, que gracias a Dios, hasta el momento tiene una demanda muy grande en la ciudad. Y fue bien hecho por el tema de que había, había el tiempo para dedicarle a una estructura muy sólida. ¿Fue tu primer restaurante? Fue tu primer restaurante. Y, ¿cómo fue hacer esa estructura? ¿Cómo fue, este, crear el concepto? Y, sobre todo, la experiencia de que era tu primer, ¿no? Sí, ya como cocinero era como un reto, ¿no? Porque, pues, Tijuana tiene un buen de cocineros o chef, buenísimos. Yo me considero un cocinero, no un chef. Ok. Yo creo que, para mí, un chef es esa persona que tiene una trayectoria tan, tan enorme que se respete y se admira demasiado. Entonces, en algún momento quiero convertirme en eso, ¿no? En dejar un legado gastronómico en la ciudad, que es mi siguiente objetivo. ¿Dejar un legado de qué, perdón? Un legado gastronómico. Ah, un legado gastronómico, ok. Que, pues, todos los días trabajo en eso, ¿no? Ok. Porque, de hecho, otro invitado nos decía por acá que un chef no es alguien que estudió, precisamente, gastronomía, ¿no? Es cualquier persona que ya tiene un cargo importante. ¿O cómo es esto? Sí, para mí, chef, es una posición o es un nombre que requiere una trayectoria y una experiencia que va marcando a una sociedad culinaria. Ok. Yo, aunque haya estudiado y aunque haya hecho, me haya ido a España a estudiar dos veces y haya hecho los másteres más sabidos y por haber, o sea, eso no te hace chef. Ok. O sea, un chef te hace, cuando ya tienes una trayectoria bien marcada y estás dándole a la sociedad una parte muy importante sobre el desarrollo culinario. Desde tus proyectos, desde tus creaciones, desde el impulso para que se desarrolle la gastronomía en tu estado, en tu país. Entonces, pues sí, es una posición muy importante, ¿no? Que yo considero que aún no la tengo, pero pues trabajo en ella. Excelente. ¿Y cómo fue ese proceso para crear el restaurante? ¿Para brindarle, pues, la esencia, el concepto? Este, pues decir, esto es lo que me gustaría aportar, ¿no? Como restaurante. Yo creo que el primer paso, cuando te empiezas a convertir en el creador de una empresa, pero al mismo tiempo tú eres el producto de esa empresa, está bien complejo. Porque tienes que tener tus sentidos en muchas partes. En las partes administrativas, en las partes contables, en las partes de marketing, en las partes de creaciones de productos. Eres el producto de tu empresa, más aparte eres el ejecutador operativo de tu empresa. Entonces, yo dije, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, es muy complicado. ¿Qué tienes que hacer como primer paso? Pensar como un comensal. Ok. Entonces, ya te quitas como el chip de decir, toda la parte administrativa, toda la parte creativa, etcétera, empiezas a ver qué necesidades tiene un comensal o qué necesidades tienes tú como comensal. ¿Qué te gustaría a ti como persona ir a un restaurante? ¿Qué quieres ver? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué quieres oler? ¿Qué quieres pensar? ¿Y qué quieres probar? Ok. Ok. Vamos a decir que descifras todo eso de la forma correcta. Para mí, desde mi punto de vista, el reto está en cómo logras que eso se sostenga. Porque a lo mejor, estando tú, lo puedes lograr. Pero luego, pues ya no estás tú porque tienes a tu equipo y más, como te estás expandiendo con más negocios, con más restaurantes, con más sucursales. ¿Cómo logras que eso perdure? Fíjate, ha sido un proceso bien complicado, después de ahorita que, por ejemplo, ahorita traigo mi proyecto de Maximiliano y luego están dos proyectos más, uno para mediados de julio y uno para noviembre que ya se están trabajando. Ok. Es muy complicado y yo creo que ahí es como mi talón de Aquiles. Tengo aproximadamente dos meses que estoy trabajando en ello porque uno como cocinero, uno como dueño del negocio, pues estás 24-7, ¿no? Y le das toda tu esencia, todo tu amor, haces que tus clientes regresen, te esfuerzas porque todo salga perfecto en la mesa, pero eso lo sientes tú. Claro. El reto más grande es que eso que tú sientes es comunicárselo a tu equipo de trabajo. Entonces, lo primero que yo hacía era tratar de lograr que mi equipo de trabajo se enamorara de mi proyecto. Y eso lo podía lograr, obviamente transmitiendo como todo ese amor, ¿no? Haciendo conciencia o concientizando sobre el valor que tiene nuestro comensal al momento que va a ir a nuestro restaurante. Yo siempre en mi equipo de trabajo, todos los días, les decía, hoy vamos a recibir entre 90 y 120 comensales. Esos 120 comensales nos pensaron antes de venir a sentarse acá. Ok. Con el hecho de que ya nos pensaron, eso implica que van a gastar tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces ya tenemos un compromiso más grande. Después de eso, no sabemos si esa visita vienen a celebrar algo importante. Un cumpleaños, un aniversario o traen a un amigo o una amiga que está de vacaciones en la ciudad. Ahí tenemos un compromiso más grande. Después de eso, hay que analizar el factor económico. Tenemos comensales de todos los niveles socioeconómicos que nos visitan. Desde el que a lo mejor tiene el poder adquisitivo muy alto, pero también tenemos ese comensal que a lo mejor ahorró para visitarnos. Y eso implica que va a gastar a lo mejor hasta el 50% de su salario con nosotros. Para mí como cocinero es un compromiso muy grande. Muy grande, o sea, que no me permito tener un margen de error con mis comensales. Porque no me puedo llevar en mi mente al final del día que por mí tuvieron un mal día. Entonces, el reto más grande era poder transmitirle todo esto a mi equipo de trabajo. Después de eso, tomé sustentos teóricos. Estos sustentos teóricos, como muchas empresas que existen a nivel mundial, como McDonald's, Cars Jr., muchas franquicias que cuando tú vas, todo está igual y sabe igual. Porque hay un sustento teórico y un sustento práctico. Entonces, la estandarización fue mi segundo aspecto para que el restaurante pudiera mantener la misma margen de calidad sin perder esa esencia personal que le das a cada comensal. Claro, que no importa si lo cocinas tú o lo cocinas... Exacto. Y la tercera es encontrar las personas claves que van a ser tu carta de presentación cuando tú no estás. Esas personas claves, obviamente las tienes que seleccionar, pensarlas y tenerlas a detalle porque son quienes van a comunicar por ti. Desde tu jefa de cocina, desde tu hostess, desde tu gerente operativo, desde tu servicio y a lo mejor desde el personal de limpieza, ¿no? Porque todos son factores que en conjunto dan una experiencia a nuestros comensales. Cuando me salgo de ahí, las ventas bajan mucho porque me di cuenta que mi proyecto tenía muchos clientes de Ernesto y no del restaurante, que es uno de los errores más grandes. Entonces, ya sé que en mi otro negocio tengo que convertir los clientes de mi proyecto y no los clientes de mí porque claramente yo voy a estar migrando a otros proyectos y no voy a estar ahí. Entonces, ahorita fue como el primer aprendizaje, bajan las ventas, pero gracias a Dios ya el restaurante está haciendo sus propios clientes y ya está corriendo solito. Ok. Eso es súper importante, fíjate. Muchas veces no se toman cuenta y creo que es un error, como bien dices, que se comete, ¿no? Porque al final del día, pues las personas confían en ti y te conocen y van porque saben lo que pueden esperar una persona como tú. ¿Y qué pasa cuando no estás? Pues ya no quieren regresar, ¿no? En ocasiones. Entonces, si a lo mejor desde el principio, como bien dices, ya se empieza con el chip diferente, pues ya los vas haciendo, pues, fan del restaurante y no de Ernesto, ¿no? Exacto, exacto, que es la clave. Sí. Ok, Ernesto, me gustaría plantearte un escenario para escuchar tu opinión. Vamos a imaginar que el día de mañana empiezas de cero todos tus negocios, ¿no? Si retrocedemos el tiempo o por alguna razón, en un caso hipotético, no tienes restaurantes al día de hoy y mañana tienes que empezar, obviamente, con toda la sabiduría, los aprendizajes, muchos tips buenísimos que ya nos estuviste viendo, ¿cómo empezarías? ¿Qué es lo que harías? ¿Si pusieras otro negocio gastronómico, te irías a otra industria o qué onda? No, o sea, definitivamente seguiría en el mismo ramo. O sea, yo soy un apasionado por el tema de la industria gastronómica. Como te digo, yo quiero dejar un legado en mi ciudad sobre una aportación tan importante sobre este tema. Incluso ya estoy dando mis pininos. Ejemplo, ahorita acabo de desarrollar todo el programa de estudios de la Universidad de Xochicalco. El programa de estudios para que ellos puedan ofertar la carrera en gastronomía. Entonces, fue un reto grandísimo. Yo creo que cuatro meses estudiando demasiado porque pues de mí va a depender la educación de muchas generaciones, ¿no? Claramente sí me dedico al mismo ramo. Yo creo que si volviera a empezar a hacer un restaurante. Si lo pudiéramos hacer así como por pasos muy breves, ¿no? Pasos muy breves. Obviamente, generar tu identidad como producto. Yo creo que es el primer paso. ¿Qué es lo que quiero vender? Porque yo creo que uno de los errores más grandes que cometemos los empresarios es no tener claro qué es lo que queremos vender. Entonces, yo creo que yo crearía una identidad propia sobre mi cocina. Generar un producto sólido con una base y una estructura que esté muy, muy sólida. Después de eso, tener un sustento teórico y práctico conforme al desarrollo de la base de la empresa. Desde la creación así minuciosa, minuciosa en todo el sistema administrativo. Entonces, ya cuando tienes un sistema administrativo desde tu planeación, tus estrategias, tus modelos administrativos, con un producto que ya sabes que tiene una identidad propia, un distinto competitivo y una forma de poder ofertarse, ya tienes como una solidez, ¿no? Después de eso, el análisis correcto de una sociedad. Que yo creo que no hablamos del tema de las sociedades, que también es muy, muy importante. O sea, como los prospectos de clientes. Como los prospectos a tener una sociedad para que tengas mayor posibilidad de inversiones económicas a capital. Por ejemplo, el análisis correcto de quiénes van a ser tus socios, ¿no? Si no lo vas a hacer solo o si vas a tener una sociedad en conjunto. Que recomiendo demasiado cuando vas a convertirte en empresario es llamar a gente para que sume en cuanto a conocimiento, capital, etcétera. Pero seleccionar correctamente a tus socios. O sea, que no tengan antecedentes ni de alcoholismo, ni de drogas. Que tengan antecedentes limpios, operativos para que puedan invertir contigo porque eso te quita mucha armonía de tu empresa. Entonces, yo creo que esos tres aspectos principales. El desarrollo de tu producto con una identidad propia. El segundo, tus modelos administrativos que te dan una base de tu negocio muy sólido para poder ofertar correctamente. El tercero, seleccionar a la perfección con quien vas a formar una sociedad. El cuarto, yo creo que sería armar un equipo de trabajo muy sólido y estable para que puedas como tener una operación. Y uno más, yo creo que el más importante es, aunque sea un negocio que esté redituado al tema gastronómico, yo siempre pongo como por ejemplo al sistema McDonald's. Ok. Que a lo mejor, muchachita, pues un McDonald's, ¿no? Pero yo creo que a nivel mundial es de las empresas que tienen un sustento estandarizado más importante. Ok. No, pues súper valioso toda esa información. Entonces, pues me queda claro, pues la esencia de todo esto, de todo este proceso, ¿no? Sin duda creo que sí tocaste pues todos los temas que pasan en la creación, ¿no? Y en el desarrollo. Entonces, pues ya para finalizar, mi estimado Ernesto, ¿qué le dirías tú al Ernesto Zamora de hace, cuando tenía 20 años antes de entrar? Este, nuevamente con la sabiduría y experiencia que tienes el día de hoy, este, ¿qué mensaje le darías si regresáramos el tiempo y te lo encontraras? Sí. Qué difícil pregunta. Sí. La más complicada de estos 40 minutos. Sí. Yo creo, yo creo que le diría que... que gracias, o sea, gracias por tener esa tenacidad y esa filosofía de vida que si no hubiese sido posible tener esa fuerza, esas agallas, esa perseverancia, yo creo que no hubiésemos logrado nada como lo que hemos logrado el día de hoy, que es una pieza clave y una pieza que puedo comprobar ahorita, que el corazón con las acciones y los negocios sí se llevan. ¿Le harías algún consejo para que sea algo diferente? Tomar decisiones correctas. Ok. A veces tomar decisiones con el corazón son buenas, pero también que pudiese desarrollar mejor su carácter para poder decir no, para poder tener una habilidad capacidad de no sobreexponer como sus sentimientos y sus capacidades por los demás. Yo creo que también le diría que desarrollar la capacidad de seleccionar más su entorno social en cuanto a estar con las personas correctas en el momento correcto. Yo creo que sí es uno de los aspectos más importantes, o sea, seleccionar a la gente con la que tienes en tu entorno porque al fin de cuentas son quienes aportan una paz mental a tu vida, ¿no? O son quienes aportan una intranquilidad a tu vida. De verdad sí le diría que estoy orgulloso porque sin esa filosofía de vida yo creo que no hubiéramos llegado a hacer nada hasta el momento. Y lo que más, yo creo que lo que más admiro es el tener la capacidad de que pudiese pensar que somos una cadena de bienestar con los demás, que si uno está bien puede ayudar a miles de personas y esas miles de personas a otras miles y así tendríamos una sociedad con mayor impulso. Ok. Ah, súper interesante y muy bien todo. Pues mi estimado Ernesto, pues ya para finalizar te agradezco mucho el espacio que nos diste, haber compartido todas tus experiencias, conocimientos aquí con todo, pues la gente que nos sigue, poco o mucha, pero pues ahí estamos al 100% pues dándole información y conocimientos para aprender, ¿no? Claro. Sería bueno que compartieras tus redes sociales si es que son públicas y si no, quizá de tus restaurantes o algo, a lo mejor alguien quiere ir ahí a probar o algo, pues ¿dónde podemos encontrarte? Pues en redes sociales como ernesto.zamora, Instagram, Facebook, los restaurantes amora-restaurant y ahí mismo tenemos una barrita de café de especialidad que estamos como Hortensia Café de Especialidad. En Maximiliano aún no soltamos las redes, pero ya estamos por abrir, está sobre el boulevard Cuauhtémoc en una torre que se llama Dreams, antes del Hotel Palacio Azteca, estaría genial que después de tres semanas nos puedan acompañar ahí. Y pues cualquier cosa, si alguien se quiere unir a mi equipo de trabajo, si yo puedo aportar algo con la gente que sea apasionada por la cocina o apasionado, de verdad en mi restaurante tienen las puertas abiertas, es una segunda escuela para ustedes. Entonces, si alguien del tema gastronómico o estudiante tiene esa inquietud por seguir aprendiendo y trabajar en el mundo real, entonces son bienvenidos en mis cocinas. Excelente, pues muchas gracias por la invitación y pues gracias, gracias nuevamente y pues a todas las personas que nos estuvieron viendo este capítulo, fue el número 48 con el chef Ernesto Zamora. No olviden suscribirse, seguirnos y comentar en todas las plataformas sociales, Spotify, YouTube y bueno, por ahí nos encuentran en todos lados. Gracias nuevamente. Gracias, un honor para mí.